aquí jose les viene a informar que hoy hay activaron el 1 más 50 el 1 más 40 en lo que es la tienda pero antes de ello apreciemos lo que es el apartado de emisión sólo por ingresar nos van a regalar un 30% de gp claro que sí luego aquí en modo cualquiera pvp vamos a jugar dos veces nos va a regalar esta cajita de aniversario el modo cualquiera pvp vamos a tener 5 puntos nos regalarán lo que es esta cajita azul vamos al evento del día de hoy al evento del día de hoy estamos bueno por jugar media hora nos regalan visión 2.0 por dos días una hora tomita y azucar río por dos días 90 minutos yo de ganó y mano río por dos días mi gente ahí desde eventos son gratis hoy por favor es el inventario ahí está la etcr 1px por un día evento para nuevos usuarios funciona si te creas nueva cuenta podrás obtener todos estos aires mi hermano tenemos el evento esto de retorno funciones si estás inactivo un mes tu regreso de la inactividad podrás recibir todo esto el evento de asistencia funciona así durante siete días en cada día cuando 15 minutos este evento yo ya lo he cumplido así que con el detalle el evento burning más 400 por ciento de gp y 200 por ciento de gol está activo ahí lo tenemos muy bien vamos a irnos ahora a lo que es el w pack creo que no hay nada que resaltar por si acaso nada más voy a adquirir y no se puede adquirir vamos a irnos acá lo que es recompensa del evento tenemos esta opción esta opción todos estos no tenemos que adquirir 20 letras t para poder cambiar el item así es por raer no yo tengo recolecta unas cuantas pero no creo que llegue a adquirir algunas y creo no pero estas dos no lo puedo es que no quiero esta es la verdad yo quiero esta o esta la wc no sé si llegaría a cumplir el evento tenemos arrancar de facción únanse a la canción mmu para que todos nosotros pues ganemos un item no parecido tenemos por aquí en la sección de tienda el evento uno más uno está activo la monte número 6 con el uno más 40 compras uno te das 40 total son 41 cajitas para humans o wolves así sea la ultimate black roja azul o la caja aniversario es el uno más 50 compras uno en total son 51 vigente ya vamos a ver también que tenemos aquí la mister y ese 1 s2 s3 y ese 4 activado el uno más 20 compras uno te llevas 20 en total son 21 cajas mis estimados ya vamos por aquí al evento este de la olímpic sea el amarillo la blanca claro que sí está el uno más 35 compras uno te llevas 35 en total son 36 cajas así es listo una vez dicho esto vamos a irnos a nuestro queridísimo inventario ver si han agregado algo nuevo no hay ya vamos a nuestro queridísimo inventario saludar a los buenos internautas quienes son miembros del canal muchísimas gracias a todos los internautas que se han hecho miembros por ejemplo ayer se ha unido el buen internauta llamado a z andrés celestino bienvenido a mi estimado muchísimas gracias por hacerte miembro de plata que saludos para el saludo para ronald auki guillermo jardinero vip cazadora de mira la tienda trailer gaming 7 y distraer giro muchísimas gracias a nuestros ustedes son unos cracks y que no digan lo contrario una vez dicho esto voy a saludar a todos los que me enviaron aquí hay que nos por ejemplo salvo para un ranger lobo hs suscríbase a su canal saludos para el estimado saludos para ranger lobo por enviarme lo que es el 30% de gol se te agradece un montonazo mi estimado saludos para vi eric cc xpl muchísimas gracias por tu red tenemos por aquí enviado por ranger lobo 10 veces de esto que es cartas de personaje 20 veces mis estimados me va a servir un montón porque me da mucho gol así es vamos por aquí a usarlo de una buena vez tenemos a la quince mil de gol por acá 1500 de gp vamos a usarlo en jackpot box procedemos a la equipación por ejemplo de la legendary box me toca el tatuaje la madre leyenda quería por 30 días pero no no se puede por acá tenemos esto de aquí que es este personaje ajá ya me dieron mil perfecto otros mil vamos 2000 3000 vamos hoy 4000 quiero que me toque nada más lo que son estos no quiero que me toque gastos de personaje porque si no me friego yo ahí está nada mala sólo una vez me tocó lo que es un personaje ya vamos a ver si seguimos con esta racha seguimos aquí cuando mi estimado ya queda correcto mi estimado seguimos usándola no más poder uy mil de gol uy y cuánto va subiendo poquito poquito vamos subiendo de gol mi gente 5000 míralo uy uy las cartas de personajes son de cash pues ahí te dan 5000 y en las de gol sólo mil uy me dio un personaje que sí a ver seguimos otro personaje y bueno me dio un total de 17 mil aproximadamente no más una vez hecho esto ahora sí que sí nos pasamos a una partida en el día de hoy ya no usaré esto para un seguimiento vídeo muy extenso se va a hacer el vídeo vamos a la partida mi gente espero que lo disfruten así como yo disfruto jugando y grabando las partidas ahí nos vemos bueno mi gente estoy de regreso en esta sala así es en el mapa raíz de dios ustedes saben que me fascina jugar a este juego pero 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 aguántate tú falta uno que ingrese a nuestra partida que se puede hacer no jajaja por los tres me voy me voy me voy me congelará no me congeló no me congeló a mi estimado uy me vinieron los tres ahí ya está bueno ya que voy por el otro vamos vamos y por todo el anubis y lo bajaron compañero me lo he bajado que si quieres sabes que quieren que fallar vamos ay no lo pude bajar tío a ver a ver a ver si me lo bajo mare vamos vamos oh no te cuidas uy salta tío sube 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 ya ya podemos jugar completamente nada vamos a jugar así nada más que hiciste que hiciste a ver a ver a ver a ver termino jugando un 2 vs 2 con los internautos del segundo espacio a ver vamos bien ¡Ay, ay, ay! ¡Mi gente! ¡Estoy muy fuerte hoy! ¡Estoy bien fuerte, mi gente! Pero es que el lodo es lo único preocupante aquí... Es que... ¡¿Cómo que viene, tío?! ¡Mierda, me bajaron! Legal Brinche... No sé si le ganan Legal, tío... ¡Todo bien, sí! Yo estoy con esto... ¡Uy! ¿Vamos? ¡Uy! ¡Me cojé de Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Ya me vio! ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Lo logré! ¡Lo logré! 3 ¡Mucha madre, tío! ¡Me sacaron el aire! Estamos con... ARB-BRNC ¡Uy! ¡Esto está muy preocupado! ¿Y qué es un... Aj, 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 aj,, por favor... Vamos a... ¡Vamos! ¡Takequisito de tío, tío, estoy re social! vamos a recargar nuestro chip y dice eso que resistente tío, que resistente dos versus tres mi gente en el día de hoy ya vos eres un crack o no eres un crack cuida con ellos mi gente cuida, uita madre tío, me estoy sacando el ancho e ingresó por fin una resistencia alguien que pueda ayudarnos, vamos a ver que tal juega hasta que depende de si como así como juega vamos bien bien bájalo, bájalo mi estimado bájalo, bájalo, pero que no te baje uita madre tío supecito tamare ya no puedo mira, viva por mi ese huevo ay, ay, ay ay, ay, bájalo bájalo, bájalo mi estimado uy, no, 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 que no te baje wey, ok, sí vamos ay, lo congelé tío, lo congelé pero no ha sido suficiente ahí, ahí arriba está ay, no quiero ir ya tío me da miedo, me da miedo y sí ah, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, estoy potentemente fuerte no, 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 viene, me viene, me viene, me viene, viene, viene uy, baja No, 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 no puedo ir, tío, me congela, me bajaron, tío, me congela, me dijo que sí, a la dura posible que me haga, ahí, gato, pues. Bien, 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 bájalo, sube mi hermano. Capitán, capitán. Uy. Ahí, ahí, bájalo, bájalo. Oh, oh. Abajo, bájalo. Vamos, tío. A la linda. No te baje, tío. Tamaño, tío. No puede bajármelo. No es posible que te baje, güey. Es que sí. Cuatro minutos de derrota, de agotamiento, de totalmente... Madre. No sé si podré ganarla, tío. Bueno, ahí hay un... Arriba, 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 huevo. hay córrele bájalo tío bájalo tú puedes tú puedes ches una de solito es nada bueno a la mierda suena oh oh ahí no 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 se que le pasa se ha confiado si podemos hacerla tío a ver qué dice por acá no tiene días no tenía datos yo no sé yo sí tengo datos pero no tengo ni idea se lo están bajando mis compañeros los días vamos y el siguiente el siguiente mi estimado parece que sea la gente Si, se ha lajeado el Master Hola, miércoles, que sí, gente Si, se ha lajeado el Master Me parece que esa es la situación Master, se ha lajeado, tío Hemos perdido esa batalla No Bájame, tío, bájame Feliz, bájame A ver Los dos vinieron, tío No se pudo hacer nadita Cuando vienen los dos, sobraron Vamos Ahí, ahí, ahí Maldita sea, o sea, ese Master ¿Podemos ganarla? No sé No estoy seguro Puede ser, ¿ah? Puede ser que ganamos o no Vamos Vamos, miércoles, tío Me debe bajar, no puede ser ¡No puede, Saladín! Saladín, diré Podemos hacerla Podemos hacerla, miércoles A ver No me acuerdo, por suerte Ah, bien, bien, bien Bien, miércoles, jueguen, pedis Pueden hacerla, como sea Pero Venga, vamos, vamos Pichamai Van bajando rápidamente Este menta Niñe, pero Aguanta, aunque sea un Dash, tú Y también Se lajea a PC Y dice ¡Maldita la mierda! Y ahí, ahí, ahí Voy a dar unos cuantos puntos, tío Para perder la batalla ¡Ojo! Vamos Yo voy por él solo, tío Ahí Ya, voy a intentar bajarme los varios, ¿ah? A ver, a ver A ver Vamos Vamos, vamos Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, P, carajo Taquequecite ese men, güey Me bájame, me bájame Se ha caído solito ahí No voy a permitir que me baje, tío Hay que atacar el El team Ya fue, ya, güey, ya fue Voy a atacar el team Bendijo, se dice, güey Me espeta, madre Carruñilla, baja, a ver, a ver ¡Uy! Oh ¡Low! ¡Low! He tenido mala suerte, ¿ah? He tenido mala suerte, tío He tenido mala suerte ¡Oh! ¡Me baja, me baja! Pero termina la maldita partida Que decir al final Me baja con arañazo Nada más Que sí Pero está bien la partida Hola, aquí Joe Les viene a saludar Bueno, vamos a dejar nuestro like Aquí respectivo Raúl Choque Saludos para Chubis48Porquis XDXD Juan Álvarez Seremos Rañer Padatribol Rosa Robertsito Diosseo John Rivera Edu López Piero Ledesna Luis Enrique Condori Mendoza Carlos Hernán Moreno Paz Boreal Tenemos por acá Raúl Choque Rodrigo Jonathan Armeron Víctor Hugo Cotari Tenemos acá Nagato Zignani Tenemos a David Nicolás Alex Ereso Kenny YouTube Gilmer Juan Dios ¿No? Tech Game King 12345 Xx Xx Mausito Pro Master Prime Ray Chang Pando Andy Bravo Soto Eduardo Lima Luis Anderson Nizarra Torres Xx Mausito Pro Luis Anderson Ronald Tenemos acá Extremo Extremo Ranger Si quieren ser saludos Solo comenta el último video de evento diario Así es Aquí tenemos todas las redes sociales que he puesto Pueden seguirme Pueden donar lo que ustedes deseen Pueden compartir Una vez suscrito Pues activen la campanita Para que estén atentos a los videos diarios Que suba Nos vemos ¡Suscríbete!